La educación corre por cuenta de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales. La educación corre por cuenta de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales. La educación corre por cuenta de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales. La educación corre por cuenta de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales. La educación corre por cuenta de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales. La educación corre por cuenta de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales. La educación corre por cuenta de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales. La educación corre por cuenta de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales. ¡Queremos al delito! ¡Queremos al delito! ¡No es justicia, no es justicia, no es justicia! Y ahora de manera de... ¡Miren! ¡Vaya va, allá va! ¡Miren la grama! то no podrían vivir a mí no ¿Catú? mostrar